¡Aplausos! 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 Fabio, uno, dos y tres ¡Listo! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Gracias Nueva Leclerc! ¡Venga Alejandro! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Corran de espaldas! ¡Escucho! 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 ¡Tengo 10 años! ¡Y juego medio campo! ¡Hola! Yo soy Dan Esperada, soy español, español y argentino, y juego de volante 10. Lo que vemos, soy turdo, pero ya no quiero verlo. Mi nombre es May, tengo 9 años y juevo de defensa. Me tengo 10 años y juego de delantero y su azul. Me llamo Franca, tengo 10 años y soy de la defensa. Me llamo Alejandro Castro. Tengo 10 años y juego de volante 6. Soy Ginta Negra, me llamo Ginta Negra y soy delantero. ¡Gol! ¡Buenas, Ubi! ¡Acerico Colombia! ¡Está listo, 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 listo! ¡Acerico Colombia! ¡Buenas, Guardiores! ¡Que jolazo! ¡Oh! ¡Fußamos! ¡Buenas, Guardiores! ¡Eso, otra vez! ¡P laureles! ¡Buenas, Guardiores! ¡Listo, eh! Gracias por ver el video